Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, también te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace como Sabes que esa abuela está buscando en mi alma Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te sabe